Bueno, así es, no pensé que llegaría al final de otra tan rápido. Muy bien, bienvenidos a la parte 3 de que hubiese pasado si Ymir se comía a Reiner, la parte final. Bien, la falsa monarquía se haría cargo de ahora en adelante del muro. Y todo continuó así, hasta 5 años después, cuando Seke atacó la isla. Se apoderó de Ragako y ocurrió una evacuación, donde Levi se encontraría con el titán Simio. Lo vencería y entonces viene corriendo, Pic, pero entonces Mike ataca y logran hacerlos caer. Por lo que han capturado a dos titanes, Seke y Pic, y los interrogan. Y Seke revela información sobre la falsa en la que viven, revelando un par de secretos del muro exterior y sobre lo que hay afuera de los muros. Entonces, dentro de la prisión, Pic se transforma en titán, agarra a Seke y huyen. Sin que pudieran recuperar la prisión. Esa información nos servirá de mucho. Pasó una semana, exterminaron a los titanes y entonces llegó Marley con todas sus fuerzas militares. Lo destruyeron todos. Mataron a la mayoría de los habitantes de la isla. Exceptando al falso rey, algunos nobles y algunos civiles, a los que llevaron como prisioneros de guerra. Y así fue efectivamente como confirmaron que no hay la coordenada. Y después de analizarlo, diciendo, el anterior miembro del atacante era Jägger, ¿no? Dice, probablemente Grisha Jägger se lo haya robado. Eso quiere decir que lo tiene poco. Eso quiere decir que Marley ha conseguido los nueve poderes tanes y ahora está consciente de ello. Muchas gracias. Este es el final de esta historia. Chao, chao.